¡Sarrá que me den aire, por favor! Tranqui, pará, pará, no corran, dejá el claro, dejá el claro. ¡Cuidado, salí! ¡Para, para, para! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! Un poquito más adelante, por favor. Sí, tranqui. A ver. Rodrigo, más adelante, por favor. ¿Puede ser un poquito más adelante, Rodrigo? ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¿Puede venir más adelante? No, no, porque me están destrozando en todos los medios. Chicos, tranquilos. No quieren más, es esto nada, chicos. ¿Con quién es adorable? No, 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 o me preguntan a uno o me voy. Sí, eso, un segundo, porque tengo una cosa. Rodrigo, vos seguís sosteniendo que sos inocente, que no le hiciste nada a Lourdes. Eso hablan con mi abogado. ¿Cómo pasaste? Con mi abogado. Acá, perfecto, me trataron de primera, de primera, se hizo un penitenciario de primera. O sea, ustedes, todos ustedes armaron un circo que lo van a tener... ¿Qué dice el señor? Continúa, por favor. Continúa, por favor. Sí, Rodrigo Villarsofía acaba de salir de la cárcel. Sí, ¿cómo te va a tener otro día? Tema judicial. Lo único que pido es que cese este hostigamiento. Yo no necesito esto. Un poquito para adelante. No me toqué. ¿Cómo te sentís vos, Rodrigo? La verdad que es que pregunta, ni mal. Escúchame, en algún punto, ¿estás arrepentido de las cosas que dijiste? Si soy inocente. No, no, si estás... Ah, del video, sí, y pedí disculpas en cámara. Si alguna persona fue ofendida, aunque fue un video para mis amigos, en chiste, pido disculpas. ¿Qué le decís a esta chica de Ituzaynó, de 22 años, que ahora está en la casa con tratamiento psicológico, donde su abogado... Debería estar internada. ...la denuncia, no solamente contra vos, sino también contra tu amigo. ¿Qué amigo? El dueño del departamento, porque diría con vos en ese departamento. ¿Y por qué, mi amigo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Lo averiguar a tu abogado de la justicia? Por eso. Todos tienen que hablar con mi abogado. Rodrigo, denunciaste a tu papá. Tema judicial, tema judicial con mi abogado. Rodrigo, ¿denunciaste a tu papá por coacción? Tema judicial con mi abogado. Bueno, tema judicial con tu abogado. ¿Qué vas a hacer de ahora en más con tu vida, entonces? Seguiré en mi vida de la manera que la... ¿Cómo lo pasaste en la cárcel? Perfecto. Con respecto a lo que decís, el arrepentimiento. Es respecto... De primera. Tú venías hacer la unicelular, me trataron de primera, me dieron de comer, el alcalde, un fenómeno, olvidate, de primera. Acá, este servicio pincensario, este servicio pincensario que ven acá, Petinato, del padre de Roberto Petinato, perfecto. Rodrigo, ¿podrías contar cómo fue la situación en Ezeiza? ¿La de Ezeiza no podés contar qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo te llevaron detenido? ¿La PSA? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente, viste que yo me... Supuestamente. Yo no dije si me iba a ir o no. Me retuvieron y la verdad, PSA, muy mal. Pero muy mal. ¿Vos querían pasajes para irte a Boca Riva? No, un amigo mío iba a traer, un amigo mío iba a traer dólares y no sé qué iba a hacer. A ver, ustedes me agarraron en el aeropuerto de todos lados, empezaron a llamar. Por eso, a ver, ahora voy a aclarar. Mi teléfono va a estar apagado, voy a cambiar el número. Las redes, ya como saben, me las hackearon todas. Me haré una red y estaré... A ver, en este momento no necesito... ¿Puedes parar un poco la foto, pa? Estaba sacando 10 fotos, una sola. Rodrigo, ¿vos no dijiste que te ibas a ver a Boca en Ezeiza? No, aquí en el... Pensalo, pensalo, porque está grabado. Por eso te lo vuelvo a preguntar. No, justamente de él, no le dijiste. Pero no se sabe, yo puse mis cosas. Pero vos porque... ¿Verdad? ¿Verdad? En ese momento irte supuestamente a ver el partido. Sentías ver... ¿Te querías ir del país por lo que había pasado? ¿Querías que no te vean? Bueno, pará, vamos más adelante. Vamos a acomodarnos porque... Pero paguen, por favor. Por favor, ¿por qué tienen que estar pegados? Ahí se escucha. Pero digo, una pregunta, una pregunta. Vos decís que nosotros los medios hicimos un circo mediático. Vos no fuiste los que llamó a los medios a dar tu verdad. Ese video que publicó el video que quiso. Porque hice varios videos. ¿Me entendés? Pero que no podés negar lo que dijiste. ¿Te arrepentís de algo de la... Me arrepentí del video. Claro, de tus acciones. De tus acciones en el departamento. Como abogados. ¿Tenés otra denuncia anterior del año 2016? No, esto... A ver, todas las denuncias y todo lo que sea no tienen pruebas y ni va a elevarse al juicio oral. O sea, terminen con esto. Terminen con este... Que se siente este estimamiento porque es innecesario. O sea, no tienen ninguna... No hay ningún otro tema más importante que este. Indudablemente. Indudablemente. Tema judicial como abogado. Tema judicial como abogado. De lo que vos dijiste en los videos, se desprende que vos tenés una visión... Tema... El video... Basta el video. No, no, no. Basta el video. 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 No me toques, por favor. Tema del video. Visión respecto a la mujer, a las personas con discapacidad. Pedí disculpas. Esa no es mi... Por eso. Esa no es mi visión. Todo lo que dije en el video no es ni mi visión, alguna, nada. ¿Y de quién es esa? ¿Y por qué? Tengo un chico que estaba bajo un estrés psicológico y psiquiátrico. Rodrigo, ¿ahora cómo es la relación con tus padres? Porque teníamos en cuenta que estabas peleado con tu mamá, con tu padre, con una denuncia. Sí, con una denuncia. Mi vieja no apareció por ningún lado y sé que me dijo, a ver, me dijo, no sabés hablar con los medios, nada. ¿Dónde vas a vivir, Rodrigo? No lo sé, solo viviré. ¿Y aunque no te vienen a buscar? No, me iré. A alguna parte del país que no le voy a decir claramente. ¿Para mí quién te lo pide? ¿Un familiar tuyo? Eso no lo voy a dar. ¿Cómo va a continuar tu abogado? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es? No, porque... Rodrigo, ¿qué impresión te deja todo esto? Averigüen, averigüen, ya que están acá, averigüen. Rodrigo, ¿qué impresión te deja todo esto que estás viviendo? ¿Cómo qué impresión? ¿Estás cargando? ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo me voy a sentir? Ponte mi lugar un segundo. Póngase un segundo en mi lugar. ¿Aprendiste algo de esto? Es que él tiene el cambio y no se puede correr más. ¿Y por qué crees que te detendieron? Rodrigo, un segundito. Un segundito. Rodrigo, ¿cómo continúa tu vida? ¿Rodrigo, te vas a ir a España? ¿Rodrigo, vas a ir a ver el partido? ¿Pero que te vas a ir a España? ¿Cómo te vas a ir a ver el partido? Quiero saber si vas a ir. Rodrigo, ¿tu papá había pedido que a vos te internaran en un psiquiátrico? Te pregunto si es verdad. ¿Cómo inventan? Ustedes, lo mío, están en la pavada. Están en la pavada. ¿Pero vos no le hiciste una denuncia a tu papá por coacción? ¿No? Tengan cuidado, paren, paren un segundo. Paren un segundo. Bueno, a ver, ahora se va a complicar porque tenemos que pasar entre medio de las autos. Ahí está el remis. Ahí estamos, ¿eh? Ahí llegó el remis. Bueno, ahí está entonces. Entonces, ¿Qué? Entonces, ¿Qué?